Mi corazón Y yo Tengo de escuchar De mi puedo explicar Estraña sensación Tú no me quieres entender Mi mamá no está callando Diciéndome no me debes comprender Porque soy estar real Que no es el amor Que yo no tengo Más Y me lo tengo a hacer Con los espacos Más al aire Y si no No importa más Encuentro la mar Que no es el amor Que no es el amor Que no es el amor Como el cielo Y yo Y yo Me he visto crecer Me vuelvo a imaginar Que no 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 ¡Suscríbete al canal!